Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días. Estoy admitiéndoles al resto de compañeros. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Estoy admitiendo. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buenos días. Listo, chicos. Dígame. El día de mañana ponemos fechas a los próximos chicos que van a exponer. Verán, las exposiciones se trata, luego de que los chicos expongan, se trata en que ustedes van a hacer preguntas, o sea, va a haber una serie de debate con los expositores. Yo voy a tomar en cuenta quiénes están atendiendo, quiénes hacen las preguntas para que los chicos puedan contestar. Siempre las preguntas tienen que estar referidas al tema que ellos están exponiendo. Entonces, vamos a estar atendiendo a las exposiciones. Por favor. Eso por un lado. Por otro lado, chicos, entonces, ahorita nos tocaría ver sobre los aspectos psicosociales de la sexualidad, ¿verdad? Niñas, a ver, chicos, para ya terminar, concluir este tema. ¿Tienen algún, alguna pregunta sobre cambios en las niñas, cambios en los niños? Algo, algo que se, que estén ustedes en duda. A ver, no, listos. Listo, chicos, entonces aquí, yo les dije ayer que íbamos a explicar algo sobre la menstruación, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a explicarles algo que quiero que tomen muy en cuenta. Voy a ver si, si es que los marcadores me acompañan, este, haciendo clarito, ¿ya? Bueno, entonces, chicos, aquí verán, la parte interna de las niñas tenemos, se tienen dos ovarios. Les tenemos aquí a dos ovarios. Estos dos ovarios, mientras la niña está en un periodo de los cuatro, cinco años, estos ovarios van creciendo de a poquito, de a poquito, de a poquito. Hasta cuando se activan los estrógenos. En el momento que se están activando los estrógenos, es cuando viene ya el crecimiento de los óvulos. Aquí viene el crecimiento de los óvulos. Y cuando están en crecimiento los óvulos, aquí, los ovarios también van creciendo. Se van haciendo un poquitito más grandecitos. Es por esa la justificación del ensanchamiento de las caderas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí tenemos, de los dos ovarios, nacen unos dos canales así, más o menos. Estos dos canales toman el nombre de trompas de falope. Aquí, toman el nombre de trompas de falope. Entonces, por esa situación, es que van creciendo las caderas. Ya. Entonces, tiene la forma más o menos así como de perita. Entonces, aquí, en esta partecita de aquí, ya viene la vagina. Y en esta partecita de aquí, viene el útero, ¿no es cierto? Toda esta partecita de aquí, es el útero. Cuando ya los estrógenos han funcionado, le permite, aquí se abre, se abre este ovario y deja salir a los óvulos. Deja salir a los óvulos, por aquí, por aquí, deja salir a los óvulos. Entonces, aquí, en la parte del útero, donde yo le estoy haciendo esta parte de aquí, se llama células endométricas. Aquí se van a colocar estos óvulos de aquí. Se colocan aquí, se hacen como una especie de telita araña, todos estos óvulos. Se hacen así, una especie de telita araña. En ese momento, cuando no hay fecundación, esta secreción sale al exterior. Todo este endometrio, estos óvulos que están aquí, todo esto sale al exterior y se forma, se transforma en la menarquía. En la menarquía. ¿Y qué es la menarquía? Es la menstruación. Es la menstruación. Esto sucede, chicos, cada 28 días. De este ovario, ya hubo la expulsión, ya hubo la menstruación. Mientras sucede eso, pasan 28 días para que se active este de acá y ocurra lo mismo. Esto de aquí es el ciclo menstrual. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, se van turnando. ¿Y es cuando va? Verán, esta palabrita de enfermedad está maldicha. ¿Por qué? Porque una enfermedad lleva síntomas, como de fiebre, ¿no es cierto? Entonces, el ciclo menstrual es algo normal. Es la expulsión, como les digo, de las paredes del endometrio. Se expulsa hacia afuera. Es un ciclo que estamos cumpliendo las mujeres. De una edad determinada entre los 10, 12, hasta cuando los 50, 55 años. Y cuando inicia, se llama menarquia. Y cuando termina, se llama menopausia. Entonces, chicos, ¿qué es lo que pasa cuando... Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Perdón. Tengo una pregunta. Ya ver, dígame. ¿Por qué lo de las mujeres no dura para siempre? ¿No dura para siempre? Solo hasta los... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los ovarios, en el momento que todo el periodo fértil de la mujer, están activos. Cuando ya llegues a determinada edad, los estrógenos dejan de funcionar. En el momento que los estrógenos ya cumplieron su meta, ¿qué pasa? En la juventud, crecieron. Pero ya en la madurez, entre los 50 y 55 años, los ovarios, los ovarios, se van achicando, se van arrugando hasta cuando quedan del tamaño de una pasa. Así arrugadito. Entonces, como no funcionan los estrógenos, ya no hay la formación de los óvulos y ya no hay menstruación. ¿Listo? Ahora. Sí, profe, gracias. Ya. Yo no entendía. Cuando hay, chicos, cuando hay la fecundación, quiere decir que ha habido la penetración aquí de los espermatozoides. Ustedes saben que los espermatozoides tienen movilidad. Están en los días fértiles. Ya las chicas, si quieren conocer, yo les ayudo con una clase. Entonces, salen los óvulos, como están en movimiento aquí los espermatozoides, y puede fecundar a un óvulo tranquilamente. Tranquilamente, tranquilamente, todo este endometrio que está aquí, todo este endometrio, cuando hay fecundación, ¿cómo que le cubre al óvulo fecundado? Le cubre al óvulo fecundado, aquí le vitaminiza, le da proteínas, le protege y se desarrolla el embarazo. Eso es lo que les quería explicar, chicos y chicas. Profe, pero una preguntita más. Cuando están embarazadas, ¿cómo les dan de comer a los hijos? ¿Cuánto hubo? ¿El embarazo? El embarazo a los fetos se alimentan por medio del cordón umbilical. Por medio del cordón umbilical, la madre le está pasando toda la alimentación, todo lo que come la madre le pasa al feto mediante el cordón umbilical. ¿Listo? Ay, ya, profe, gracias. ¿Para explicar de los hombres? Ya, ¿de los hombres? Ya. Sí. Espérense un ratito. Profe. Entonces, les repito, proyección de vida. Se imaginan cómo serán cuando sean mayores y se preguntan a qué quisieran dedicarse cuando lleguen a la edad adulta. Saque, por favor, el cuadernito. Saque su cuadernito. Y en el cuadernito va a escribir como título, en mi cuadernito va a escribir como título, mi proyecto de vida. Entonces, ustedes, con todas las explicaciones que hemos venido dando, con la lectura que hicimos hoy, usted va a hacer su proyecto de vida. Ahí escriba proyecto de vida. Ahí usted le va a decorar, va a hacer una situación bien bonita. Si quiere, le va enumerando. Uno, terminó la escuela, dos, tres, todo lo que usted se esté proyectando en su vida. ¿Listo? Eso le va a hacer bien bonito, bien decoradito. Voy a fijarme. ¿Cuál es el título? ¿Perdón? Profe, disculpe, ¿cuál es el título? Proyecto de vida. Proyecto de mi vida, perdón. Proyecto de mi vida. ¿Listo? Eso va a ser tranquilito, despacito, bonito, organizando ideas, expresándose bien, gustos, disgustos y todo lo que tiene que ver en el proyecto de vida. ¿Listo? A ver, Dana. Escribe los aspectos que según la OMC se determinan la sexualidad de una persona. OMS, no, OMS no es OMC. ¿Cómo son los aspectos cuando están cambiando, cuando hay los caracteres en el cuerpo, los que se ven? ¿Cómo se denominan a esos caracteres? La pobreza. Aspectos biológicos. Muy bien, biológicos, psicosociales. Biológicos, psicosociales. Listo. David, lea, por favor, la segunda pregunta. La segunda pregunta. Ubica cada confío físico donde corresponde el siguiente, el ejemplo. Ahí tenemos, chicos, un diagrama de Ben, ¿no es cierto? Entonces, ahí dice, desarrollo de los testículos y el pene. Aquí van a poner todos los cambios que sufre el género masculino. Y donde dice, crecimiento de los senos, todos los cambios que sufre, que se da en el género femenino. Y en la mitad, los cambios que tienen los dos, las semejanzas. ¿De dónde sacan todo eso de la información? A ver, vamos. Acumulación de grasa en la cadera y en los músculos. ¿Quién será? Femenino o masculino. Femenino. Femenino. Ya. Producción de estrógenos y progesterona. Estrógenos. Femenino. Femenino. Brazos, tórax, piernas, se hacen musculosos. Masculino. Masculino. Ya. Aparecimiento del vello axilar y púbico. Los dos. Muy bien. Regulación del ciclo menstrual. Femenino. Aparecimiento del vello facial. Masculino. Ya. Y femenino. Producción de la testosterona. Testosterona testigo. Masculino. Ya. Estirón corporal. Semejante. Masculino. Los dos. No es cierto. Los dos. O la hora. Olor corporal. ¿Qué es? Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Voz engrosada. En masculino. 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 Listo. Ya. La tercera me ayuda a leer. Bayron, por favor. La tercera pregunta. Y las oraciones vas a leer también, Bayron. Rapidito, Bayron. Le pido que le hagas. No lo oí, profe. No lo oí, profe. Es que no lo oí. Y a la tercera pregunta. Ya. Se dan cuenta, ¿no? Chicos, se dan cuenta. A ver, siga a Matías Ramírez. Escribe a cada afirmación una uve si es verdadera y una uve si es falsa. Lea usted mismo. Levante la voz, por favor. Lea usted mismo. A la primera menstruación se la conoce como el nombre de... ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Justine. Verdadero. Las oraciones. Justine. La fase de... La fase de... Justine. La fase de preovulación se da... La fase de preovulación se da el día 22 de cada ciclo. ¿A los cuántos días les dije aquí? Falso. Falso. 28 días. 28 días. Falso. Siga leyendo, este... Ariana. Durante la ovulación, el endometrio se prepara para un posible embarazo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Muy bien. Lea la última, Lisbeth. Durante la ovulación, el óvulo se traslada al útero a través de una de las trompas de falope. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Listo. La cuarta, la quinta pregunta me va a ayudar a leer Renata Morales. Ya. Indaga acerca de qué es la autovaloración y cómo fomentarla en la pubertad. Júntate con otros compañeros y realicen una dramatización sobre este tema. Elijan, por ejemplo, la aceptación de nuestro aspecto físico. Listo. Entonces, en el chismocito usted va a completar con la indagación. ¿Estamos, chicos? No se olviden mañana preparaditos para la exposición. En el momento que se te pide la palabra no sabes ni dónde estás. Entonces, no me vengas que sí estoy. Estás para... Estás también para opinar, para preguntar. Y para cuando yo te pida la participación, contestes. ¿Listos, chicos? No me olviden. No, no tengo falta. Nos vemos el día de mañana con las exposiciones. A prepararse. Ya sabe que va a ser debate, ¿no? Debate el día de mañana. Listo, chicos. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. ¡Chao, chao! Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.